Hola a todos, vamos a tomarnos la dosis diaria de ejercicio para poder comenzar a sentirnos mejor. Les recuerdo que cada persona tiene sus limitaciones, que las posibilidades varían de acuerdo al rango articular, a los dolores, a las posibilidades personales de desarrollar cada movimiento. Por lo tanto, yo propongo un ejemplo de movimiento. Cada uno sabrá cómo irse animando a realizarlo y a ir mejorando para sentirnos mejor. Por supuesto que la silla nos va a ayudar mucho a mantener una buena postura. Tengo una silla enfrente donde voy a colocar una pierna, el pie va a apuntar hacia el techo, voy a inspirar y con el brazo cruzado voy a exhalar, me voy a dejar llevar hacia el frente, cambio de pierna, lo vamos a hacer de manera alternada, cruzo, exhalo, vuelvo, lo vamos a repetir, la cantidad de repeticiones va a estar acorde a las posibilidades de cada uno. Por supuesto que cuantas más repeticiones podamos realizar, más voy a sentir que el cuerpo responde. Lo vamos a combinar ahora. Elevo, cruzo y continúo hacia el respaldo de la silla. Exhalo, cambio, no, vamos con el otro pie, la otra pierna bien extendida, cruzo, continúo, vuelta, repetimos, arriba, cruzo, exhalo, termino de exhalar cuando voy hacia atrás, expiro cuando miro al frente, última vez, como muestra, exhalo, continúo, exacto, buenísimo. Ahora vamos a subir las dos, vamos a intentar siempre mantenernos con la espalda derecha, expiro, me voy a dejar caer, exhalando, hacia adelante, de manera suave, sin exigir, entrando en confianza, con nuestro propio cuerpo, voy a sentir que se estira la zona lumbar, la parte posterior de las piernas, inspiro, exhalo, exhalo, uno más, espalda derecha, para inspirar, exhalo, última vez, como muestra, inspiro, exhalo, muy bien, ya ven que con dos sillas en casa, como para comenzar a tener contacto con nuestro cuerpo, si hace mucho que no hacemos actividad física, o si nos sentimos con muchas contracturas, o que no podemos realizar actividades aeróbicas todavía, por lo pronto empezar con este tipo de actividad, me incita a reencontrarme con mi cuerpo y a ver cuáles son mis posibilidades al día de hoy. Muchas gracias.